Bienvenidos chavales a un nuevo vídeo, esta vez estamos en Minecraft y como podéis ver aquí en el cartel hoy os voy a enseñar un truco para convertiros en un Creeper en Minecraft 1.18 evidentemente con comandos os voy a enseñar cómo funciona, si yo pillo este ítem de Creeper podéis ver que pone Creeper, póntelo en la mano para ser un Creeper pues si yo me lo pongo en la mano podéis ver que tengo invisibilidad y me convierto en este Creeper si yo miro hacia arriba, pues el Creeper también mira hacia arriba si yo miro hacia abajo, el Creeper también mira hacia abajo el Creeper tiene unas propiedades especiales para que no explote si yo shifteo y me queda un tiempo así, pues vais a ver que exploto completamente ¿vale? evidentemente al ser un Creeper pues exploto y me suicido básicamente voy a hacer otra demostración, me convierto aquí en el Creeper, voy por aquí y exploto ahí lo podéis ver evidentemente la explosión del Creeper se puede modificar lo he puesto en una explosión normal de Creeper aunque podéis poner una explosión súper súper gigantesca y evidentemente si yo me quito este ítem de la mano pues ya vuelvo a ser normal y corriente ¿vale? para hacer este truco vamos a necesitar 11 comandos ¿vale? que por supuesto vais a tener en la descripción lo he separado el truco en 6 partes la parte verde que sería para el ítem de Creeper tenemos una parte que es de Creeper Tag eso es para que cuando el jugador tenga este ítem en la mano lo detecte tenemos los efectos del Creeper son básicamente la invisibilidad y esas partículas que me salen ahí ¿vale? por otra parte tenemos aquí la explosión del Creeper ¿vale? que sería cuando nosotros shifteamos para que explote también tenemos esta zona de color rosa que sería para spawnear este Creeper ¿vale? que es básicamente un efecto visual solamente y por último tenemos la parte magenta que sería tepear este Creeper a mi posición o cuando no tengo el ítem pues ahí arriba así que una vez dicho esto vamos a empezar con el apartado verde el comando número 1 evidentemente lo primero que vamos a hacer va a ser adquirir el bloque de comandos vamos a poner el chat barra give arro ap command barra baja block el comando número 1 como podéis ver y como he dicho antes es básicamente para adquirir el ítem de Creeper vamos a hacer un ítem custom muy rápido porque no quiero perder tiempo en esto ¿vale? vamos a poner por aquí el bloque de comandos y yo creo que el mejor ítem sería el de pólvora ¿vale? el de gunpowder podéis poner cualquier otro ítem aunque yo creo que el mejor es este entonces vamos a poner give arro ap gunpowder abrimos y cerramos llaves y aquí vamos a poner display dos puntos abrimos y cerramos llaves y aquí vamos a poner name dos puntos y ponemos estas dos comillas ¿vale? dentro de las comillas vamos a abrir y cerrar llaves y dentro de las llaves vamos a poner text entre comillas dos puntos y entre comillas vamos a poner el nombre que va a tener esta gunpowder ¿vale? yo voy a poner por ejemplo estos dos símbolos de igual que quedan bastante bien y ponemos creeper separamos y volvemos a poner los símbolos de igual vamos a ponerle por ejemplo un color ponemos coma color dos puntos y entre comillas vamos a poner color green que evidentemente creo que es el mejor ¿vale? no vamos a poner un creeper color rojo vamos a ponerle los dos estilos de letra el bold y el italic ponemos coma entre comillas bold dos puntos por defecto vienen falsos y lo vamos a poner en true para que estas letras estén como más gordas ahí lo podéis ver y le vamos a quitar ese efecto curva que sería el italic vamos a poner justo aquí coma entre comillas italic dos puntos y vamos a ponerlo en false ahí lo podéis ver le damos a aceptar y ahora tendría las letras en estado normal ¿vale? sin estar curva vamos a ponerle una descripción como he hecho aquí en este caso he puesto póntelo en la mano para ser un creeper en esta voy a poner por ejemplo shift para explotar o algo parecido ¿vale? entonces venimos aquí y vamos a poner justo donde lo estáis viendo coma lore dos puntos y vamos a empezar a poner la descripción abrimos y cerramos corchetes ponemos estas dos comillas individuales dentro de las comillas ponemos estas llaves y hacemos lo mismo de antes ¿vale? vamos a poner entre comillas text dos puntos y entre comillas vamos a poner la descripción por ejemplo shift para explotar vamos a ponerle un color coma entre comillas color dos puntos y entre comillas lo vamos a poner por ejemplo en color blanco vamos a quitarle el estilo de letra bold para que sean letras normales y el italic se lo vamos a poner vamos a poner coma bold dos puntos false coma entre comillas italic dos puntos true y vais a poder ver que ahora mismo si yo adquiero este esta gun powder pues me pone creeper como lo habíamos puesto antes y me pone en la descripción shift para explotar lo podremos dejar así aunque vamos a hacer una última cosa y es ponerle esta onda de encantamiento que hace que sea como más especial el creeper y que la podamos identificar sin ver el nombre que no es una polvera normal que es el creeper así que para hacer eso vamos a ponerle justo aquí donde lo estáis viendo coma enchantment dos puntos abrimos y cerramos corchetes y abrimos y cerramos llaves le damos a aceptar y podéis ver que ahora me sale con esta onda de encantamiento es simplemente un efecto visual que mola bastante así que ya hemos terminado con el comando número uno vamos a pillar por aquí el cartel y la lana hacemos así perfecto vamos a pasar con la zona roja que serían los comandos 2 y 3 lo primero que tenéis que saber es que los comandos 2 y 3 son muy sencillos y básicamente serían para detectar si tenemos nuestra polvera especial en la mano si la tenemos le va a añadir a ese jugador que tenga en la mano la polvera un tag para identificar a ese jugador y si no la tiene se le va a eliminar el tag entonces vamos a poner por aquí el comando 2 que sería este de aquí y el 3 que sería este de aquí ponemos los carteles y el comando de abajo va a ser un execute as arroba a entre corchetes nbt es igual abrimos y cerramos llaves y ponemos selected item letras iniciales con mayúscula dos puntos abro y cierro llaves y entre las llaves voy a poner y de dos puntos y entre comillas voy a poner minecraft dos puntos gunpowder vale que pasa pues que ahora estoy detectando todas las gunpowders vale yo quiero que detecte mi polvera especial entonces voy a poner justo donde lo estáis viendo coma tag dos puntos lo voy a dejar así le voy a aceptar vengo al comando 1 al principio donde pone a display lo voy a seleccionar desde ahí hacia la derecha todo vale selecciono todo control c vengo a mi comando número 2 y donde pusimos tag dos puntos lo voy a pegar podéis ver que se me queda en azul si lo habéis hecho bien vamos a poner run tag arroba s add y vamos a poner creeper vale cuando el jugador tenga ese item en la mano le va a añadir a ese jugador la tag de creeper vamos a poner esto repetir y es siempre activo y vamos a pasar con el comando número 3 que sería súper sencillo copiamos todo el comando número 2 control a control c lo pegamos en el 3 en lugar de poner aquí un add vamos a cambiarlo por un remove y aquí justo en el principio antes del selected item vale vamos a poner justo un signo de exclamación para invertirlo esto lo que va a hacer es que si no tenemos el item en la mano vale pues lo que va a hacer es un remove del tag de creeper a ese jugador vamos a ponerlo en cadena y siempre activo y vamos a testearlo voy a poner por aquí un bloque de comandos con un give arroba a entre corchetes tags igual a creeper y vamos a poner diamond vale esto lo que va a hacer es que le va a dar un diamante a las entidades con el tag de creeper vamos a poner este comando en repetir y en siempre activo ahí está y podéis ver que si yo me pongo el item en la mano me da diamantes y si yo me lo quito pues ya no me da diamantes ¿por qué? porque cuando yo tengo el item en la mano tengo el tag de creeper y cuando yo no tengo el item en la mano pues se me elimina el tag de creeper así que ya tenemos la fila roja y hemos testeado que funcione vamos a pillar por aquí los carteles vamos a pasar con la fila azul claro que sería para los efectos del creeper que como habéis podido ver antes era la invisibilidad y estas partículas esta parte azul se nos va a facilitar un montón porque ya tenemos los tags así que ya podemos identificar al jugador con la pólvora en la mano súper fácil entonces pillamos por aquí los carteles y pasamos con la zona azul este sería el 4 y este el 5 ponemos los carteles en el 4 vamos a poner un execute as arroba a entre corchetes tag es igual a creeper es importante respetar las mayúsculas at arroba s run y vamos a poner particle y yo os recomiendo que pongáis estas partículas podéis poner las que queráis aunque yo voy a poner falling barra baja dust y este falling dust va a ser del bloque lime barra baja gul vale vamos a poner estos 3 símbolos de las coordenadas relativas para que se ejecuten en la posición del jugador con el tag de creeper vamos a poner aquí un 2 vamos a poner una dispersión de 0.25 en cada coordenada una velocidad de 0.25 también mismamente y vamos a poner una cantidad de 1 ponemos esto en force repetir y siempre activo y ya hemos terminado con el comando 4 vamos a comprobarlo pillo por aquí mi pólvora especial en cuanto yo me ponga esta pólvora especial en la mano me va a añadir el tag de pólvora y por lo tanto me va a ejecutar las partículas en mi posición lo podéis ver ahí si no tengo el item en la mano no tengo partículas me lo pongo en la mano y si tengo partículas vamos a hacer que nos dé invisibilidad esto es súper sencillo de hacer pasamos con el comando número 5 copiamos el número 4 control a control c lo pegamos en el 5 quitamos esto último de las partículas incluso también vamos a quitar esto de data arroba s y vamos a poner un run f give arroba s invisibility vamos a poner una duración de 1 y la amplificación da lo mismo que pongáis 1 a que pongáis 255 ponéis la que sea y voy a poner 255 y vamos a poner esto en true para ocultar las partículas el comando este va a ir en cadena y siempre activo le damos a aceptar y vamos a testearlo me pongo en la mano el item me vuelvo invisible y tengo partículas me lo quito se me va la invisibilidad y se me van las partículas así que ya hemos terminado con la parte azul azul claro ponemos por aquí esto y vamos a pasar con la parte azul oscuro que sería para la explosión esta parte es la más complicada aunque estoy seguro que lo vais a entender empezamos con el comando número 6 y para empezar con esta fila azul vamos a crear un scoreboard vamos a poner el chat barra scoreboard objetives add lo vamos a llamar creeper el scoreboard y va a ser de tipo minicraft punto custom dos puntos minicraft punto sneak time lo vamos a crear le damos a enter y este comando lo que va a hacer es que cuando nosotros no tengamos esta pólvora especial en la mano pues cuando nos lo quitamos de la mano nos va a resetear los puntos del scoreboard que acabamos de crear vamos a poner en el chat barra scoreboard objetives display seed bar creeper y vais a poder ver que si yo sifteo me va a estar sumando puntos cada vez que yo siftee entonces cuando nosotros no tengamos el ítem de pólvora en la mano se va a resetear el scoreboard para hacer eso vamos a copiar el comando número 4 control a control c le damos a aceptar ponemos por aquí el comando número 6 con el cartel vamos a pegarlo quitamos esto último de las partículas también vamos a quitar esto de atarroba ese muy importante aquí vamos a poner un signo de exclamación y ahora vamos a poner run scoreboard players reset arroba ese y muy importante el scoreboard que se va a resetear va a ser el de creeper ponemos esto en repetir y el siempre activo y podéis ver que si yo tengo el ítem de la mano y me pongo a siftear pues no hay problema puedo sumar puntos pero en cuanto yo me quite este ítem de la mano pues se me resetea el scoreboard hago así tengo 21 puntos me lo quito de la mano y se me resetea y evidentemente si no tengo el ítem de la mano y me pongo a siftear podéis ver que me pone 1 en realidad tengo 0 porque se me está reseteando todo el tiempo si veis que a veces parpadeas por eso básicamente entonces ya hemos terminado con el comando número 6 vamos a pasar con el comando número 7 el comando número 7 va a generar la explosión del creeper lo vamos a poner por aquí con el cartel evidentemente y va a ser un execute as arroba a entre corchetes scores es igual abro y cierro llaves y pongo creeper es igual a y aquí vamos a poner el tiempo hasta que explote el creeper en el anterior truco he puesto 30 que quiere decir un segundo y medio ya que en el minecraft el tiempo se mide en ticks 20 ticks es un segundo de la vida real por lo tanto si pongo 40 serían 2 segundos 30 sería un segundo y medio una explosión de un creeper real es de 30 para hacerlo lo más real posible voy a poner 30 que sería el tiempo que necesita un creeper para explotar vamos a poner aquí al final punto punto esto lo que va a hacer es que se va a ejecutar como el jugador que tenga 30 puntos o más en el scoreboard de creeper no hace falta especificar que tenga un tag el jugador porque si no tiene editame la mano se le elimina ese tag y si no tiene ese tag se le está eliminando todo el tiempo los puntos en el scoreboard por lo tanto simplificamos bastante el comando haciendo esto que estáis viendo aquí vamos a poner add arroba s run summon creeper vamos a poner los 3 símbolos de las coordenadas relativas para que el creeper se spawnee justo en la posición de la entidad que lo está ejecutando que sería básicamente el jugador que lleva gacha de un segundo y medio vamos a separar vamos a abrir y cerrar llaves y aquí vamos a poner fuse 2.0 para que explote inmediatamente vamos a poner coma explosion radius 2 puntos y para que os hagáis una idea un creeper por defecto tiene 3 así que vamos a ponerlo por ejemplo en 3 o que cojones voy a poner el 5 para que explote mucho más que un creeper prácticamente el doble entonces una vez hecho esto vamos a poner el comando en cadena y siempre activo vamos a pasar con el comando número 8 el comando número 8 simplemente sería un reseteo del scoreboard para que cuando lleguemos a 30 pues vuelva a 0 otra vez lo vamos a poner por aquí con el cartel evidentemente y vamos a poner scoreboard players reset arroba entre corchetes scores es igual ahora cierro ya ves si pongo creeper es igual y pongo a 30 o más vale con el punto punto este al final y el scoreboard que va a resetear va a ser el de creeper ahí está lo pongo en cadena y siempre activo lo voy a aceptar vamos a pillar por aquí la lana y el cartel ahí está lo ponemos por aquí y vamos a pasar con la antepenúltima parte de este truco que sería la parte rosa o magenta más bien que sería para spawnear este creeper que haría un efecto visual sin más pillamos el cartel del comando número 9 vamos a ponerlo por aquí y simplemente como he dicho antes es spawnear un creeper para que cuando tengamos el item en la mano si nos tepee a nosotros el creeper y ya está así que vamos a poner summon creeper ponemos los 3 símbolos de las coordenadas con un 3 para que spawne justo ahí arriba y a este creeper le vamos a poner unas cuantas cosas para que no nos explote o por ejemplo que no tenga colisión lo vais a ver ahora lo primero que vamos a hacer va a ser ponerle un tag ponemos tags dos puntos abrimos y cerramos llaves y le vamos a poner un tag por ejemplo de creeper.e de entidad esto lo que va a hacer es evidentemente identificar a este creeper por si nos ha salido mal el truco o cualquier cosa o sin irme tan lejos para tepear a este creeper a nosotros en el siguiente comando vamos a poner justo aquí coma no a i dos puntos uno b coma invulnerable dos puntos uno b para que no se pueda morir vale que sea inmortal cuando le peguemos en modo survival vale si estamos en creativo si lo podemos matar vamos a poner uno b para que sea invulnerable y ahora lo que vamos a hacer va a ser crear un team para que este creeper aparte de que no nos explote pues que no tenga colisión lo vais a ver ahora le vamos a aceptar vamos a poner el chat team add lo vamos a llamar creeper le vamos a enter y vamos a poner en el chat team join creeper arroba a para que nos unamos al team vamos a poner el chat team modify el team que vamos a modificar va a ser el de creeper y aquí donde pone collision rule le vamos a poner never le vamos a enter volvemos a poner team modify otra vez ponemos creeper y vamos a poner aquí donde pone friendly fire vamos a ponerlo en false vale para que no nos explote el creeper a nosotros le damos a enter y ahora lo único que tenemos que hacer va a ser añadir a este creeper a nuestro team vamos a poner coma team dos puntos y vamos a poner creeper vale muy importante respetar las mayúsculas de como pusimos el team le damos a aceptar sumonemos por aquí el creeper y podéis ver que si me pongo survival pues este creeper ya no me va a explotar vale porque está en mi team vale así que ya hemos terminado con el comando número 9 y evidentemente también con la zona magenta porque era solamente un comando así que una vez hecho esto vamos a pasar con la última zona y los últimos dos comandos sería la zona magenta que es para tepear el creeper pillamos por aquí los carteles 10 y 11 y estos comandos son muy pero que muy parecidos vamos a poner por aquí el número 10 con el cartel y el 11 con el cartel el comando número 10 va a ser un execute as arroba entre el corchetes tag es igual a creeper at arroba s run tp arroba e entre el corchetes tag es igual a creeper.e que sería nuestro creeper que acabamos de generar en el comando número 9 y vamos a poner estos tres símbolos de las coordenadas relativas y otros dos más es innecesario aunque yo lo pongo porque me gusta que también se tepe la mirada vamos a poner esto repetir siempre activo y hemos terminado con el comando número 10 vamos a empezar con el comando número 11 vamos al 10 copiamos el 10 control a control c venimos al 11 quitamos esto de at arroba s y vamos a poner justo aquí antes de tag es igual a creeper ponemos un signo de exclamación ¿vale? ponemos aquí un 3 y ya está ¿vale? entonces ponemos esto en cadena siempre activo y hemos terminado supuestamente con el truco vamos a pillar por aquí el cartel y esto ahora simplemente nos quedaría quitar el scoreboard en la derecha vamos a poner en el chat barra scoreboard objective set display si de bar le damos a enter y ya está me voy a poner survival y voy a probarlo ¿vale? podéis ver que el creeper se tepea donde yo estoy mirando también incluso si yo salto pues también hace como si estuviera saltando el creeper y si yo shifteo podéis ver que exploto evidentemente muero así que bueno chavales espero que os haya gustado sobre todo que os haya servido y ya sabéis donde nos vemos adiós